Música Esto lo he dicho a mi padre Que no me ponga ninguna niña Que no me ponga ninguna fiesta Que no me ponga ningún vestido Que no me ponga ningún beso Y que ponga el mundo a mi piel Y no olvido ni de ver De sentarme a frenar con él A ver, como uno de tu jornalero No soy digno, es el llamado tu hijo Me encargo contra mí y contra el cielo A ver, como uno de tu jornalero No soy digno, es el llamado tu hijo Me encargo contra mí y contra el cielo A ver, como uno de tu jornalero No soy digno, es el llamado tu hijo Me encargo contra mí y contra el cielo No voy a dar ¡Gracias!